Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre dale like Bueno chicos comiencen y espero que sean bastante bien, yo les vengo traiendo un nuevo video y pues nada en esta ocasión chicos les vengo traiendo un video de como investigar el nuevo mob de minecraft por edición y pues también les vengo traiendo todo sobre esta llama chicos, ya saben que la llama fue heredada en la nueva activacion de minecraft por edición, el dia de hoy les vengo traiendo pues básicamente los trucos que la gente hay que pues de repente no llegan a saber chicos Pero esto es muy sencillo realmente, ay dios mio se pone a llover, pero bueno vamos a comenzar con esto, para eso solamente chicos vamos a tener que utilizar una llama obviamente, la llama se van a encontrar en vivas y montañosos y todo eso, así que ustedes en las montañas y todo eso es posible que se la encuentren La llama chicos como pueden ver este es su spawn justamente a la hora de ponerla hay diferentes tipos de colores como pueden ver y también hay llamas bebés solamente se puede lo que hicimos, se puede decir que cambiar o domesticar la llama mas grande Para también lo que tenemos que hacer es montarnos arriba de ella, hice también exactamente igual que un caballo, osea tenemos que subirnos, a los primeros no nos va a querer, solamente tenemos que subirnos de nuevo Ah, también les voy a comentar por ejemplo si yo golpeo, ahorita van a ver chicos, tiene también, se puede decir que su fase de defensa, la verdad es que esta super genial Pero bueno primero lo que voy a decir, vamos a domesticar esta llama para que miren como se domestica, solamente es igual que un caballo chicos, nos vemos arriba de ella No se va, no se va de este, solamente tienen que moverse de acuerdo a donde se va su cabeza, esta como WTF que esta pasando aqui como pueden ver que esta tambio Y pues también nosotros para poderla controlar le ponemos a poner una alfombra y como pueden ver se le pone una alfombra de diferente color dependiendo de la black que nosotros le pongamos Por ejemplo si le ponemos una roja se pone esta roja, una azul se pone una azul y la verdad es que esta super padre No les quiero decir que ellas son pasivas, realmente no atacan si es el caso que te la encuentren en supervivencia Pero si la golpeas o la golpea un animal como pueden ver te escupe, como pueden ver escupe la, 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 la Yo me despido, cuídense mucho, adiós